El premio, ese hermoso coche que está allí, ¿quién se lo va a llevar o cómo se va a rifar? Platíquenos un poco de eso. Bueno, el carro se va a concursar entre los participantes. Todos los corredores tienen derecho a participar en este concurso y se harán tres sencillas preguntas sobre el día del evento y si contesta acertadamente a ellas, se podrá llevar el vehículo. Bueno, aparte de los premios en efectivo que hay en las diferentes categorías, tenemos por ejemplo una meta volante que estamos pretendiendo que sea, o sea, manera de sorpresa, se va a anunciar más adelante. Lo que sabemos es que después de los 10 kilómetros, tal vez a los 12 o 15, pero ahí hay dinero, hay mil pesos para el que gane la meta volante, hay mil pesos para la primera afiliada Coparmex, hay muchos premios para todo el mundo. Bueno, ahorita le dieron la importancia al medio maratón, pero también hay otras carreras más cortas, ¿no? ¿Nos platica un poco de los 5 y 10 kilómetros? Sí, definitivamente la carrera de 5 y de 10 está pensada para gente como nosotros, para hacer actividad, para empezar a emprender por nuestra salud, ¿no? Y este, sí viene gente a competir por esas carreras también, pero ahí va a ser donde se nos va a concentrar la mayoría de la gente. Los 21 kilómetros ya está diseñado para gente que es un poco más constante en el deporte, y pues estamos convocando a toda la gente a que se salga, inclusive si quieren caminar la de 5 kilómetros, pueden incluirse en la ruta. ¿Dónde se pueden inscribir y a partir de qué momento? Bueno, se pueden inscribir en www.maratonselaya.com, a finales de esta semana va a quedar ya listo el sitio, además en Farmacia Herrera y muy probablemente en algunos otros negocios locales. Y volviendo a lo de las rutas, las tres rutas están padrísimas, y volviendo a lo del maratón, pues este año es para abrir boca, porque el año que entra viene sorpresa, queremos hacer el primer maratón que se corra dentro de la ciudad.